Hola, bienvenidos a este video donde se paga la apuesta y la pérdida de Noob Wars Esto fue lo que acordamos con Al Capone, Gorilla, Delta, Tum Tum, Al Falta, Biner Entonces pues ya tengo mi toalla puesta, ya me maquillaron, tengo labial, tengo algo en las cejas, tengo algo en las pestañas Creo que tengo algo en los ojos, no lo sé bien, pero... En fin, empecemos con el video del día de hoy, espero que les guste Y pues hashtag toallever, ¿no? Pues primero que nada quiero mandarle... Mi pinche chancro Primero que nada quiero mandarle un gran besito a Delta que fue el ganador de estas Noob Wars Quiero decirle que lo quiero mucho, es un hombre muy guapo y pues espero tener su teléfono pronto, ¿sí? Gorilla, tú chinga tu madre, por tu culpa estoy aquí Y lo único que quiero que sepas es que te odio, te desprecia, te detesto Y estas no van a ser para ti, chiquito Miren, puedo saludar así apretando las chichis y ya no se me cae la toalla Así que al Capone, muchos besitos, besitos de cereza para ti, papi Besitos, besitos, muchas gracias por tener la idea de que esta fuera la cosa que tengamos que hacer si perdíamos, ¿verdad? Es bien ocurrente tú Tum, 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 para ti te mando muchos besitos ahí en lo llovido, en todo lo bonito que tienes En todo tu, 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 tu moreno cuerpo, te mando muchos besitos, te mando una, una cerradita de panza también Y estas son para ti Tum, 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 amiguitos Alfalta, alfalta noventa, arroba alfalta noventa Te deseo, te deseo todo lo mejor en este año Te deseo que, pues, ay, ya que me está cayendo en mi toallita Pero no importa, te deseo eso que te vaya muy bien en este año Tengo muchos besitos para ti también, muchos abrazos Y pues espero que en la revancha tú seas el perdedor Porque te lo mereces alfalta Porque es una basura Porque, porque no sé por qué quedaste mejor que yo Seguro se lo diste a tu mujer para que jugara por ti o algo así Pero bueno, en la revancha se verá ahora quién va a ser el perdedor Te mando besitos Viner, solo me faltas tú de mandarte saluditos y besos antes de que se me caiga por completo Esta pequeña toalla que tengo para limpiarme y secarme toda la perdedumbre La pudredumbre que tengo por haber perdido New Wars Y bueno, besitos para todos Los quiero mucho, Viner, este, yo desea que pierdas también la próxima vez Junto con alfalta Para que todos veamos tu cuerpo así, peludo Porque el mío no tiene poquitos No me alcancé a depilar, pero no tanto Así que, Viner, un besito para ti Ay, se me caiga toda mi talla Qué pena Así que bueno, gente, hasta aquí el video del día de hoy No sé si les gustó o no Y no me importa, la verdad Es que no me interesa saber si les gustó o no el video Ya pagué la apuesta Si no les gustó, me vale madre No lo volveré a hacer Así que espero no la hagan de pedo, ¿no? Por este video en toalla Que fue para pagar la apuesta Que ya está pagada No me importa lo que digan los demás Yo ya pagué Y no lo volveré a hacer Así que, eh En este video exijo la revancha Noob Wars Y, eh También pido que metamos a Fede Lobo Fede Lobo para la siguiente Noob Wars Y pongamos una apuesta también Un poco de este estilo, ¿no? Para que se humillen todos malditos perros Así que, bueno, yo soy GeroGeroGero Nos vemos en el próximo video Y cuídense Bye, bye Nos vemos, chiquitos Y esto es todo suyo